Y como contrapartida San Martín no puede conseguir triunfos todavía en lo que va del campeonato Ayer con el interinato de Ariel Martos recibió a Argentinos Juniors Que contaba con el debut como técnico de Ezequiel Carboni Chance para San Martín en el primer tiempo Esa pelota que cruzó todo el área, nadie la pudo empujar Otra vez el equipo de la Ciudadela buscando Bieler y el remate a la carrera, en este caso lejos del arco Defendido por Argentinos de Matías García Segundo tiempo, pelotazo para el pique de Bieler que le pegó a la carrera Y la respuesta del golero visitante San Martín Dispuso de un par de situaciones claras, también Argentinos Y aquí viene la primera para el bicho colorado que vistió de negro En la mañana de la Ciudadela, Romero Y ese remate muy bien contenido por Nacho Arce Tiro libre que es estrella en el brazo de un jugador de Argentinos Que es más, lo puso deliberadamente Era un claro penal, no sancionado, no observado por el árbitro Fernando Echenique Pasaban los minutos, San Martín buscaba sin demasiada claridad Hasta que llega este pelotazo para el paraguayo Bobadilla Lo va a cerrar Acevedo, también Arce Y Argentinos perdía una magnífica situación Cabezazo de McAllister Y el disparo que se fue junto a un palo Pero aquí viene la más clara del santo Petric, el uruguayo que había ingresado minutos antes Tuvo el gol para San Martín El disparo, la contención del arquero Chávez Después, esta jugada Con riesgo no percibida por el árbitro Debió ser tarjeta roja para el jugador de San Martín Arregui Empataron sin goles en Ciudadela el santo y el bicho Yo le entiendo a la gente que se vaya molesta Porque hoy el único resultado que servía era ganar Pero el partido salió de acuerdo a lo planteado Y nos faltó arriba Nos faltó generar un poco más arriba Ser un poquito más agresivo Pero yo creo que se ha hecho un buen partido Hubo actitud Argentinos Juniors no desplegó su juego Creo que fuimos dominadores en el primer tiempo Y en el segundo tiempo A lo mejor nos faltó un poquito de claridad En los últimos metros Pero si merecía ganar a alguien Yo creo que era San Martín Bueno, creo que hoy mejoramos un poco La parte defensiva Creo que fuimos ordenados Podría que nos sigue faltando el gol Ser más claro en la hora de la definición Pero creo que para rescatar la actitud del equipo Era importante llevarnos algo de acá Venimos a buscar la victoria Pero el punto es importante ¿Justo el empate? Sí, sí, creo que sí Creo que fue justo Ellos tuvieron un poquito más la pelota que nosotros Pero creo que el empate fue justo Primer tiempo Nosotros manejamos muy bien la pelota La manejamos mejor Que San Martín Y el segundo ellos empujaron un poco más Con la gente Pero creo que hicimos un buen trabajo Y por ahí las más claras las tuvimos nosotros